No nos vamos a ir de aquí, así sean las 6 de la mañana del día de mañana. Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa comenzaron su romance en los años 70, cuando Chespirito estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus cinco hijos. Se dice que todo empezó cuando Florinda consoló a Roberto cuando éste se deprimió, y ahí surgió el amor entre ellos. Durante una entrevista a Carlos Villagrán, le preguntaron si él sabía cómo había nacido la relación entre Chespirito y Mesa, a lo que él contestó. La verdad que no supe cómo fueron las cosas. Bueno, yo conocí a la esposa de Roberto Gómez Bolaños y a sus hijos, pero ¿cómo inició la relación entre ellos? Pues se veía que platicaban en el estudio, pero nada del otro mundo. Yo creo que su relación efectiva ya fue fuera de los escenarios.